Con trabajo especial y más de 30 años, el Centro de Formación de Fútbol Cremonese de Jalapa sigue forjando elementos algunos que se han integrado a fuerzas básicas de conjuntos de la Liga MX, dijo su entrenador José Martín Bello Martínez. Ahora sí he cumplido 34 años de enseñar y transmitir a los niños todos los fundamentos en cuestión del fútbol. Yo siempre he tratado de enseñar como siempre lo he hecho, porque hoy en día veo que no se hace, que se trabaja de otra forma, pero es respetable, pero siempre trato de dar lo mejor de mí. Hacia los niños, que no tuve quien me enseñara y hoy en día que me preparé y puedo y deseo hacerlo, pues lo hago de la mejor manera posible. De los talentos que se han forjado en el Centro de Formación al momento está Isabel Eberti, jurado, integrando en fuerzas básicas del Club Águilas de la América de la Liga MX. Aquí está Isabela, que salió de aquí de Cremonese, está en la Sub-13, la subieron a la Sub-19, ya se fueron a vivir allá junto con su mamá, están con América, es un prospecto para América en la femenil. Y pues gracias a Dios también de aquí salió Jonathan del Valle, que lo subieron ahorita a la Sub-23 de Pumas, quedó campeón en la Sub-18, ya debutaron dos en primera de la Sub-18, un portero y un medio derecho, el cual él jugaba por él. Yo confío en que le den la oportunidad, porque veo que en el fútbol mexicano a los delanteros hay poca oportunidad y en general en todos los sentidos. Bello Martínez, quien está al frente del Centro de Formación de Fútbol Cremonese de Jalapa, señaló que para él es motivante que jugadores forjados en su institución estén destacando en los equipos de la Liga MX. Para RTV Más Deportes, en cámara Miguel González, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.